Estamos compartiendo un encuentro mixto, abierto a la comunidad. Empezamos a las 4 de la tarde y termina a las 7 de la tarde. Es un equipo mixto, más mujeres que hombres, por eso estamos haciendo estos encuentros para incentivar a que los hombres también se prendan a este grupo. Conformado por estudiantes de la UMPA y por no estudiantes también, que vienen los martes y jueves de 10 de la noche a 11.30. En mayo son los Juegos UMPA, así que nos estamos preparando ahí con un equipo como para ir a competir. Tienen mucho interés, más que nada las mujeres, en participar en lo que es esto de los Juegos UMPA. Están con muchas pilas y con muchas ganas de aprender, que eso es muy importante. Y más que nada venir, entrenar y tener las ganas de aprender. Venir directamente acá a los días de las clases, que son los martes y jueves, de 22 horas a 23.30. Y venir, solamente venir y tener ganas de aprender o simplemente tomarlo como un espacio recreativo, que también para eso está. Así que invito a toda la comunidad a que se acerque, martes y jueves. Sea o no sea alumno, es bienvenido.